en esta ocasión, esta mujer también en Colombia, quien encontró a su esposo con su amante en el aeropuerto antes de que los dos se fueran de viaje. La esposa toma por el pelo a la otra mujer hasta que la saca de la fila. Así, vete para acá. Al final, ambas fueron separadas por la seguridad del aeropuerto. Que debió de agarrar por las reñas al marido, la verdad. El que está portándose mal es él, ella qué, ¿no? Pues sí, exactamente. A lo mejor ella ni sabía que estaba casado el otro, pero pues bueno. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.